Es maravilloso el hecho de tener artistas como Wes Anderson, que claro, tienen carta libre y la chequera detrás para probar cosas nuevas. Es muy diferente de tener libertad creativa si eres Michael Bay que tener libertad creativa si eres Wes Anderson. Uno siempre está retándose a sí mismo, bebiendo otras referencias, bebiendo otras culturas y sobre todo probando los límites del lenguaje cinematográfico, mientras que el otro no. Y la de perros o I Love Dogs o I Love Dogs, representa como una alegoría, ya si quieres una fábula a los Hans Christian Andersen, pero claro, no la de Disney, sino la que aparece en los cuentos de verdad, un poquito más crudos. Y que a pesar de que se presente con mucho corazón y momentos genuinamente tiernos y dulces, todavía maneja tópicos y tiene un estilo que tal vez no es del todo para niños, no te preocupes, no hay violencia explícita, no hay, digamos, lenguaje suez, pero sí es que tu bebé o tu niño o tu adolescente adulto entra y dice, papá, siempre, ¿por qué en cada restaurante ponen esto en guerra? Entonces anda con él a ver esta película. Tu hijo es un chico inteligente y hay que retarlo con este tipo de películas. La película empieza cuando un alcalde de una ciudad oriental decide enviar a los perros a una isla donde los humanos botan la basura. La trama se fortalece cuando un niño va a rescatar a su mascota tras seis meses de ausencia y donde conoce a un grupo de perritos liderados por Brian Cranston. Eso es interesante. Han llegado pocas copias del Perú, pero por suerte han sido subtituladas. Así que tienes celebridades que brindan sus voces a los personajes de esta película. Así que bueno, punto a favor. Para ejecutar esta película, Wes Anderson se ha sabido rodear de gente que logra interpretar su estilo. Los movimientos de cámara, la dirección de arte, la fotografía, el tono de comedia. Todo fluye muy bien y es una combinación perfecta entre animación tradicional stop motion y también efectos digitales modernos. Realmente una obra de arte y es cine. Esto es cine. Esto es presentar visualmente una historia. Y si bien, claro, hay momentos donde los personajes te implican exactamente qué está pasando, en líneas generales la película se cuenta a través de imágenes. Y eso me parece un punto muy acertado. Y ese arte presentado en la pantalla grande opaca totalmente todos los problemas que tenga con la historia. Especialmente el desenlace y la subtrama con la chica interpretada por la guapísima Greta Gerwig. Repito, todo funciona, pero claro, ese es un punto que no me gustó tanto. Y si ya quieres ponerte en un plan recontra en Egipto y decir que Wes Anderson siempre imprime el mismo estilo en todas sus películas, vos tendrías que decirte entonces, uno, que me esquino de tu parte. Dos, sí, hay una evolución en el stop motion comparado con Fantastic Mr. Fox, aunque creo que no llegue a ser mejor que esta primera. Y tres, en verdad, Wes Anderson tiene esa maña y esa delicadeza de un narrador de cuentos que sabe cómo engancharte para relatarte una narrativa. Y eso hay que apreciarlo por sobre todas las cosas. Para todos aquellos que aman el cine, y para todos aquellos que aman el cine y los perros, como yo, bueno, los perros fresh, verdad, los gatos sí, no los aguanto tanto. Tienen que hacerse un favor y ver esta película. Y claro, lamentablemente todas las empresas en el Perú quieren subirse al carro del mundial. Sin embargo, aquí hay una oportunidad desperdiciada en muchas empresas que tratan de lidar con productos caninos. En vez de hacer un pack, ¿no?, del mundial para verlo con tu perro. ¿Por qué no puedo leer esta película? No sé, bueno, hashtag publicistas. En fin, me despido, saludos al barro del cine mero. Siempre trato de subir contenido interesante aquí. Por favor, siempre difundir más y mejor cine, que es un poquito complicado de acceder, pero no te preocupes, vamos a ir sorteando todos los obstáculos. Muchas gracias.